Esta voz de un español, él le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro, no enganza por su amor, y aún se escucha la verdad, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra.